La verdad es que estoy jodido, te espero que lo estoy grabando ya. ¿Ya? Pues José María Luz Zarrada me presentó al equipo de Kiber y tuvimos una reunión para ver en India el trabajo que hacían en Kiran y que ellos me contaran el trabajo que hacen ellos. Y de las reuniones que tuvimos y de las visitas a los proyectos salieron muchas cosas muy interesantes que, ya es verdad, muchos que dan, muchos que desvenen edad, pero fueron muy interesantes porque eran muy adaptables a las personas. Es un grupo de chavales que trabajan en el País Vasco, España, Europa, pero cuyas ideas valen muy bien en India y cuyas esfuerzo y ganas valen muy bien en India porque eso hay que trabajar con personas, para personas. Es una empresa muy humana, con el trabajo que hemos llevado a cabo. Yo creo que va a ser muy productivo y si no fuera productivo, pues mira, por lo menos eso que nos llevamos de Averescu. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!